Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas, ¿cómo estáis? Hoy con nosotros se sienta Belén. Belén, ¿cómo estamos? Muy bien. Me alegro. Belén, va a tocar presentarse un poco, decir quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, esas cosas. Ya sabes, lo de siempre, tú que eres súper hiperfan. Sí, entonces empiezo. Sí, sí, tú cuéntanos. Vale, yo soy Belén, tengo 22 años, soy la sexta de 11 hijos, soy hija del camino neocatecuminal, o sea, estoy en el camino neocatecuminal y soy familia en misión en Austria ahora mismo. Uy, madre, esto me lo tienes que explicar, pero espera, 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 espera. A ver, ahora mismo, ¿dónde estás? Ahora mismo estás aquí conmigo, pero ¿realmente de dónde has nacido? He nacido en España. A ver, qué lío. Vale. Vale, esto, o sea, los años, un momento así explicado. Sí, sí, venga, un poco cronología. 2001 nací, 2002 nos fuimos a China como familia en misión a China. Vale. 2008 volvimos de China por el cáncer de un hermano mío, lo contaré, supongo, más tarde. Sí. Y en 2010 volvimos a irnos para ir de familia en misión a Austria. ¿Y ahora estás? En Austria. En Austria. En Lins. Vale, vale. Y ahora ya retomamos. Belén, háblame de tu infancia. Vale, pues mi infancia. Bueno, cuando era bebé no me acuerdo, o sea, el primer año en España, lógicamente ni idea, pero de lo que me acuerdo fue en China, en el kindergarten, pues muy bonito, muy divertido, con mis hermanas también, hacíamos pellas como nos daba la gana también, porque era como, no, éramos las únicas extranjeras, entonces no nos marcaban tanto lo que teníamos que hacer, digamos. Vale. Un poco hacíamos lo que nos daba la gana. Y eso ya en la guardería. Ya. Y... A puntas maneras. Ya. Y bueno, al ser en China, pues era muy divertido, era como una aventura. Cuando mi padre, por ejemplo, nos preguntaba ¿Quién quiere venir conmigo de compras? Nos íbamos... Ah, es verdad, claro. De la mayor hasta mí, somos seis chicas. Entonces nos íbamos todas con él a comprar. Éramos un barullo ahí. Pero sí, era muy divertido, porque era como un zoológico. O sea, los mercados allí, bueno, depende, había tendas normales también, pero allí te encontrabas bichos, o sea, te encontrabas escorpiones, serpientes, huevos de hormigas, hormigas, todo eso para comprar, para comer, o sea... Bueno, pero nosotras íbamos a mirar. Bueno, muy divertido. O sea, una infancia muy bien. Solo que... Vale, y el tema... No me había acabado con la infancia del todo. Perdóname, Helen. Perdón, perdón. Es que sí que hay como una espinita ahí, que luego más tarde Dios arregla, que pues las dos hermanas... O sea, estábamos como en dos grupos las seis chicas. Las tres primeras y las tres siguientes. Vale. Y siempre... Tres personas siempre es difícil que estén unidas, ¿no? Entonces, la última de las primeras tres estaba un poco como más aparte y yo estaba un poco más aparte. O sea, yo siento, no quiero decirlo así, pero, o sea, un poco más leve, a lo mejor no era bullying, pero siento como que me dejaba muy para afuera. Además tenía una verruga aquí de pequeña y me decían, ¡ah! La niña, la bruja, las verrugas, no sé qué... Me chinchaba como por esa verruga, o sea, por chinchar. Además que yo era muy explosiva, impulsiva, me lo tomaba todo muy personal. Entonces, era una furia, era como... Me chinchaba y yo, ¡ah! Sacaba ahí mi monstruo dentro, digamos. Y eso sí que me hizo como pasarlo un poco mal. ¿Qué es familia en misión? Ah, familia en misión, pues, en realidad es... Es que en el camino en lo criminal hay muchas llamadas. Vale. Y puede ser, pues, chica itinerante, chico itinerante, no sé qué, no sé cuántos, y puede ser familia en misión. Familia en misión es que tú te pones en manos de Dios y las diócesis de por sí preguntan al camino, pues, que les preguntan, piden apoyo y... Y entonces esas diócesis le mandan esas peticiones a Kiko y Kiko pide familia en misión y dice para qué países. Vale, eso es aparte cómo funciona por arriba. Por debajo, los matrimonios que se sienten llamados, o sea, que sienten como esa inquietud o... En el caso de mis padres se sentían muy agradecidos por todo lo que había hecho Dios en su historia. Mis padres también, aparte, tienen una historia de conversión. Igual las veis aquí un día, yo qué sé. ¡Ah, bien, bien, bien! Esto me gusta, esto me gusta. Bueno, el caso es que mis padres, por agradecimiento, pues, se levantaron para irse de familia en misión a donde fuesen. Y primero les tocó a China... Ah, bueno, perdón, lo que significa familia en misión, eso. Y familia en misión es, pues, ir a un sitio a vivir para dar ejemplo de lo que es una familia católica normal y vivir... Solo vives allí al final y apoyas en lo que puedas a la parroquia. Es que yo, habiendo visto lo que vivimos en China y en España, pues, cada misión es tan diferente. Ahora en Austria, pues, sí que estamos apoyando muchísimo más a la parroquia. Estamos, pues, yo qué sé, construyendo portales, ayudando a limpiar la iglesia, a construir, romper muros, lo que haga falta. Ya. Sí, eso. Belén, ¿cómo vivíais vuestra fe en China? Pues, los primeros años fueron un poco más difíciles para mis padres. Porque, bueno, sí íbamos a misa, pero éramos la única familia en misión que había. Luego, en 2003, vinieron dos más. Una de Honduras, que ahora es nuestra familia mejor amiga number one. Y otra familia que era mitad de Inglaterra y mitad italiana. O sea, el marido era de Inglaterra y la mujer era de Italia. Y, bueno, a partir de ahí ya mejor, porque estábamos más con gente. Eso es, estabais más en comunidad, teníais vuestras misas, vuestros... eso es. Fenómeno. ¿Y en Austria? Pues, en Austria, bueno, es más una misión de pacotilla, lo digo yo, porque estamos mejor allí que aquí, en realidad. O sea, el Estado te apoya muchísimo más con cada hijo. En las universidades, si nos hubiésemos quedado aquí en España, 11 hijos. ¿Cómo consiguen estudiar todos lo que quieren? Y, o sea, vamos, habría sido un lío, o sea, Dios sabía lo que hacía. Eso está claro. Y luego, por familia en misión, el tema de familia en misión, pues aquí, como ya he dicho antes, o sea, allí en Austria. Es más fácil porque está todo más, o sea, se vive la fe abiertamente, lógicamente. ¿Vale? Vale, pero bueno, quiero decir que estáis dentro de una comunidad, vosotros dais ejemplo de cómo es vuestra familia, de... ¿Cómo dais ejemplo de cómo es vuestra familia? Bueno, a ver, eso de dar ejemplo, se sabe que somos pecadores todos y eso, pero... Sí, pero... Pues, por ejemplo, estamos, mis padres tienen el don de la acogida, o sea, es... Siempre dicen, quien quiera venir a casa está invitadísimo, o sea, mi madre siempre cocina por 50 partes y que todos nosotros comemos un montón. Siempre sobra comida y siempre puede venir cualquiera y, o sea, no es ningún problema. De hecho, uno de mis hermanos, no sé si puede decir el nombre. Sí, mujer. Francisco, que se supone que estaba más como pillín y yo qué sé, haciendo su vida, pues está trayendo muchísimos amigos suyos a proyectos que son del camino. Por ejemplo, Padrinos, no sé si lo conocéis aquí. Explícalo porque, a ver, aunque nosotros lo conozcamos, seguramente gente que nos esté viendo no tenga ni idea de lo que estamos hablando. Vale, pues Padrinos es un grupo que se hace después de hacer la confirmación, un grupo de jóvenes que, bueno, se hacen unos cuantos y cada grupo tiene asignado como responsable un matrimonio. Y los jóvenes van a la casa del matrimonio, tienen catequesis juntos, bueno, hay diferentes noches, es todo un sistema detrás. Pero es una manera de catequizar y para que los jóvenes vayan más a la iglesia y pues vida social en la iglesia, pues eso al final atrae. Y mi hermano Francisco, pues se ha llevado gente de clases y ahí están. Y encima ahora también están yendo al camino, o sea, a las celebraciones del camino. Sí. Muy bien. Belén, ¿qué has estudiado? ¿Cómo se estudia allí? A ver, es un poco complicado. Yo he hecho una HTL, una High Technical School, lo llaman, si quieres explicarlo fuera de Austria, que es como, lo más parecido es un grado superior o algo así. Sí, vale. Aquí hay grado medio y grado superior, vale. Haces, o sea, de los 14 a los 18, bueno 19 porque esto dura un año más, de las 14 a 19, 5 años intensivísimos porque tienes, aparte de hacer la selectividad normal, si acabas con ese colegio y trabajas tres años más en la rama que hayas elegido, yo elegí por ejemplo Ingeniería Biomédica, si trabajas tres años en eso, pues puedes hacer un examen y luego eres oficialmente Ingeniero en Ingeniería Biomédica. Vale. ¿Y cómo vives la fe en tu entorno estudiantil? Porque entiendo que habrá de todo, como en botica. Vale, pues la gente, yo la verdad es que fui muy abierta directamente, entonces la gente pues sabía como pensaba yo, pero por otra parte, yo decía, yo vi, o sea, yo vi así, pero yo, ¿quién soy yo para juzgaros? ¿Sabes? O sea, tampoco es que les crucificara, o sea, yo sabía que hacían pues lo que les daba la gana. Pero sí que me acuerdo que, por ejemplo, una vez fue el primer año, un chico, estábamos abajo, donde están los laboratorios o no sé cómo se diría, la galería. ¿La galería solo para pintar o...? No, bueno, también puede ser para investigación. Para arreglar, no, para arreglar, o sea, para cosas de electrotécnicas. Vale, como si fuera un taller. Sí, eso, taller. O un laboratorio de tecnología. Eso, allí estábamos todos y en la pausa de diez minutos, en el recreo mini que teníamos de diez minutos, y me viene un chico y dice, oye, que me he enterado que eres católica, se dice, strengt katolisch, pero es que no sé cómo se diría eso, como muy dura, o sea, católica. O sea, más tradicional, más que tradicional. Sí, más que tradicional. Bueno, un poco fue en plan así, y yo, sí, ¿por qué? Y dice, pues eres una cavernícola, entonces, por lo de acostarse en acostarse. Y yo me quedé como, pero a mí eso fue un shock, porque yo veía que toda la gente a mi alrededor como que lo aceptaba bien y que eso, y delante del mundo fue un poco una humillación. Pero, no sé, como que mi clase no reaccionó para nada mal contra eso, o sea que... Vale, vale, o sea que te han aceptado y tú has vivido tu fe con libertad, entre comillas, ¿no? Sí, y sin comillas. Y sin comillas. Y sin comillas. Vale, Belén, ¿algún momento en el que te hayas sentido fuera de Dios? Es que he tenido momentos, pero era durante... Bueno, yo he tenido un novio, y ahí tuve momentos como muy, muy tristes, pero yo creo que era porque estaba poniendo todo mi corazón y todo mi alma en él, que le quería muchísimo. Y sí que me acuerdo que tenía como... Aparte, era siempre en tiempos de exámenes, o sea, era todo a la vez. Y era, tengo que estudiar y estoy súper triste y no sé por qué, o sea, en ese momento no lo sabía. Y le llamaba y le contaba mis cosas, pero él no entendía y todo un poco así, pues eso ha sido lo más oscuro. Pero me acuerdo ese sentimiento de vacíez, tristeza, de no saber por qué estoy así, si lo tengo todo, no sé qué. Ya. Ahora que hablabas del compañero este en estos estudios, que es que no puedo ni llamarlos universitarios. Bueno, en esta... Sí que estoy estudiando ahora, o sea, eso fue antes. Vale. Pero bueno, este compañero que te vino y te dijo, bueno, se metió contigo y con nuestra fe católica. ¿Has nombrado el acostarse o no acostarse? Sí. Por ejemplo, cuando estabas con tu pareja, no sé la edad que tendrías. Era el camino nocturnal, o sea, que sí que vivimos una relación casta, pero a ver, hasta qué punto ya... Es muy difícil, la castidad es súper difícil, o sea, sí que metimos de vez en cuando un poco la pata, pero no como para... O sea... Ya. Vale. Hablas de ese vacío. Hablas de ese momento de vacío. Pero cuando realmente lo tenías, estabas así, bueno, como deprimida, como tristona, como... Y luego de repente, cuando te vuelves a llenar del Señor, ¿cómo te vuelves a llenar del Señor? Es que fue como... no le busqué directamente al Señor, porque claro, yo... O sea, quiero decir, tú dejar la relación. No. Ah. Yo estaba enamoradísima de él. Vale. Es que aquí hay un poco más de historia, igual tendría que volver un poco para atrás. Entonces, ¿lo cuento? Venga. Vale. A ver, yo con... Yo... O sea, tengo lo del carácter muy fuerte, ¿te acuerdas, no? Sí, no doy fe. Vale, pues mi hermana mayor... Mi hermana mayor... Fue a las hermanitas del Cordero, en Austria, porque quería ser monja. Y allí dio la casualidad de que habló de mí también, porque tenía una hermana muy insoportable, no sé qué, con un carácter muy fuerte. Y estas monjitas le dijeron, pues tú tráetela para acá, tráetela para acá, invítala, que nos venga a visitar. Y nada, al parecer les dio mi número y estas monjitas empezaron a llamarme y a llamarme... Bueno, tanto no, o sea... Pero me llamaban muchas veces para invitarme a sus círculos de jóvenes y yo qué sé qué cosas. Y yo estaba así, pero ¿qué hago yo ahí? O sea, a partir de los 13 años más o menos, me llamaron la primera vez y yo, oh, qué guay, muchas gracias, no sé qué. Pero en ese momento era como, ahora no. Y luego, con 15 años, ya dije, venga, ¿por qué no? O sea, en este momento vale, me vale. Fui y recibí una palabra muy fuerte, estando allí ese fin de semana, que era algo así como... Te desposo, eres mía. Pero muy bonito. Yo lo sentí como una llamada, o sea, yo pensé, wow, Dios me llamas a ser monja, muchísimas gracias, Dios, no sé qué. Y como alegre. Y volví a casa y se lo dije a mi familia, tan pancha que larga, en plan, familia, voy a ser monja. Y muy contenta. Y luego ese mismo verano, pues, me enamoré de Miquel y Miquel de mí. Y yo pensé, bueno, en vez de una llamada a ser monja o lo que fuese, pues, habrá sido que Dios llamara a todas las almas a ser esposas de Jesucristo, o sea, de Él. Porque todas las almas están llamadas a ser su amada. Y eso fue como mi excusa, o yo qué sé, todavía hay que verlo, pero... Es un día. Y entonces empezamos, no empezamos a salir, pero supimos que nos gustábamos. Y estuvimos de amigos hasta que yo cumplí 18 años, porque yo le dije que hasta que yo no tuviese 18 años, ninguna relación ni nada. Entonces, ya en el 2019, me pidió salir. Y empezamos a salir, muy bonito, genial. Estábamos súper enamorados el uno y el otro, nos conocíamos desde pequeños, o sea, teníamos los mismos hobbies. Juegamos al fútbol, bólico, básqueto, lo que fuera, todos los deportes, los dos del camino, con los mismos planes del futuro. En plan, tener muchísimos hijos e irnos de familia en misión, nosotros también. Eso, pues, muy bien. Y luego en 2000, bueno, es que voy a contarlo un poco corto, que si no... Sí, sí, sí. Luego, a partir de cierto momento, pues, él, para sanar una cosa, pues, dijo que para él sería más fácil si no tuviese novia. Entonces cortó conmigo. Y pues yo no lo acepté, porque era como, jo, yo te apoyo en todo, o sea, yo te llevaba mucho para que fuéramos juntos al rosario, o que justo si alguien le podía ayudar era Dios, para que fuéramos al rosario, a misa, era como ahí la que tiraba de él y le intentaba animar cuando estaba muy mal. Y, pero bueno, y por eso me dolió bastante que cortara conmigo, pero bueno. Luego, más tarde, un par de meses después, como nosotros en invierno siempre hacemos teatros de una historia bíblica, y ahí nos volvimos a ver y fue como, o sea, nos veíamos y era como, o, 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 que se veían nuestros ojos, que nos seguíamos queriendo. Y era como, qué doloroso esto, porque estamos separados, si nos queremos, no tiene sentido. Y pues ahí no volvimos a estar juntos, pero estábamos como, eso fue un error muy gordo, estábamos como juntos sin estar juntos, o sea, no había una línea clara y eso pues supongo que también nos dio mucho daño. Más tarde, él hizo una etapa en la que se abrió mucho y le ofrecieron irse a Israel, pues a sanar, a hacerse un nombre, a que Dios le ayudara mucho, y me preguntó a mí si me parecía bien, porque claro, no estábamos siendo novios, pero, o sea, no estábamos de novios. Sí, pero bueno, tenéis esa confianza incluso para daros su consejo, apoyaros. Bueno, es que pensábamos el uno en el otro en que nos íbamos a casar algún día, entonces me vino a preguntar que qué me parecía, y yo pensé, genial señor, tú, tú, te lo llevas, le arreglas, vuelve, dos añitos más de noviazgo y nos casamos. Así pensaba yo, pero bueno, Dios hace sus cosas. Entonces, le dije que sí, genial. Eso fue en febrero más o menos, mayo, junio, julio, agosto, estuvimos pues así, como de novio sin serlo, apoyándonos igualmente en lo que podíamos pues los adios y eso también. Y en septiembre se fue, y dijimos que no nos íbamos a escribir ni cartas, ni cero contacto. Os respetasteis. Exacto, totalmente, para de verdad poder sanar todo y que si Dios de verdad quería que estuviésemos de novio, pues poder empezar una relación nueva para sanar todas las heridas. Y que nos habíamos hecho el uno al otro y aparte que teníamos. Sí, sí, sí. Y en un principio eran seis meses, luego de repente lo alargaron un año, poco después de enterarme que lo alargaron un año y claro, él no me lo iba a escribir porque habíamos dicho que cero contacto. Ah, eso sí, sí que teníamos contacto si él encontraba otra chica o sentía que Dios le llamaba al sacerdocio o a mi monja. Y entonces hace un mes y creo que tres semanas o ahora ya a lo mejor dos meses, no sé, pues me escribió un email diciendo que se había levantado, que es una manera del camino de hablar, pero que se había dado, que había visto, yo qué sé cómo se puede decir, que... Que se sentía llamado. Se sentía llamado a ser sacerdote, sí. Y bueno, que sí o sí había dicho ya que sí a ser sacerdote, o sea, directamente poco después le mandaron al seminario, o sea, que ya está en el seminario. Y yo ahí, pues, en todo esto rebobinamos otra vez un poquito para atrás. Yo había pedido a Dios porque muchas veces tenía durante nuestra relación pues esas tristezas y también esas dudas. Y si Dios no me pide esto y si Dios quiere que yo se ha mojado y he tomado esto así a la ligera. En plan, tenía muchas veces muchas dudas. Pues recordé, ah no, claro, recé, había, en estas dudas recé muchas veces, Dios, si no es tu voluntad que Miquel y yo estemos juntos, quítamelo tú porque yo no puedo. O sea, es que yo le quería demasiado, no podía cortar con él, no podía, no estaba en mis fuerzas. Y pues literalmente Dios me lo quitó. Entonces pensé, vale, o uno, no es el chico para mí, o dos, Dios me llama ser monja. Y entonces ahora estoy yo, yo haciendo esa segunda etapa del camino que, pues en donde te hables muchísimo y eso, y donde también te invitan muchísimo a ver, a de verdad intentar amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo veía que, yo veo, o sea, es que esto fue el viernes antepasado. Que ella decía, bueno, yo, todo, todo menos monja. O sea, yo quiero casarme, yo quiero tener 20 hijos y una de familia en misión, sigo con ese plan. Y decía, vale, así no estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Si le estoy reservando algo, significa que no lo estoy amando totalmente. Joven, me alegro infinito de cómo nos ha llevado Dios a esta conversación. Porque es verdad que en el programa a veces se trata muy poquito las relaciones católicas, los matrimonios católicos y el cómo se vive en una relación católica en condiciones. Y tú es que nos lo has definido súper bien. O sea, cómo poner a la pareja frente al Señor en el sagrario, y tú misma lo has dicho, en plan, si me lo tienes que quitar, quítamelo. Y si me lo tienes que dejar, déjamelo. Porque al final soy un proyecto de ti, soy un proyecto del Señor. Y me ha gustado, me ha gustado porque además os apoyabais, has hablado del rosario, has hablado de la oración, que son cositas que a veces aquí nos basamos a veces en el testimonio y en la conversión y no decimos quizás más pedagógicamente o más gráficamente cómo vivimos nuestro catolicismo. Me ha gustado muchísimo. Estoy encantada. ¡Qué bien! Belén, ¿en qué etapa, en qué momento estás ahora? Pues ahora estoy en una etapa de discernimiento. Por eso he venido aquí, al hogar de la madre, a ver qué es lo que quiere Dios de mí. O sea, es como que se acaba de cerrar una etapa, de cerrar... O sea... ¿Ha cerrado una relación? Exacto. He empezado un estudio, a ver qué pasa con todo. No sé, lo que Dios quiera. Estoy abierta. Venga, que sí, que tú eres barro. ¡Uah! Ahora iba a seros un barro muy bueno. Belén, eres una joven de 22 años. Nos ven muchos jóvenes. Más perdidos que un pulpo en un garaje. Diles algo. Pues que para los católicos o no católicos. O para todo el mundo. Yo creo que para todo el mundo, porque somos... Evangelizamos, así que... Vale. Pues que sí o sí en tu vida vas a llegar a un momento en el que no vas a saber cómo seguir. Y que este mundo te va a tragar y no vas a buscar y buscar y buscar y no vas a encontrar nada. A no ser que te topes con Dios. O sea, busca a Dios. Qué bueno, Belén. Qué bueno, qué bien. O sea, me quedo con un montón de frases desde esta entrevista. O sea, me quedo con poner ante el sagrario Las relaciones, tu vida, ser un barro bueno. ¡Eres un barro increíble! Ya verás qué figurita más estupenda va a hacer Dios contigo. Y sí, el estar perdidos. ¡Buah! Qué perdidos estamos. Y sin embargo, si no estamos en el Señor, no nos vamos a encontrar, ¿eh? No. Belén, muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Encantada. Amigos, que me he quedado sin tiempo. Entonces, nada, os digo adiós. Os veo la próxima semana. Cuidaros mucho. Estar siempre en el Señor. Gracias, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, gracias por estar hoy aquí con nosotros.